Y aunque ha pasado ya, el tiempo y miro atrás, y muchos años son los que puedo contar, contarte a la vez, que es increíble, es quererte. Y aunque pase el tiempo y los ciclos de la vida, los amigos, los parceros, compañeros y familia, unos siguen y otros dejan huellas buenas en tu vida, aunque pasen las etapas queriéndome día a día, sé que es más que coincidencia, cruzarnos en el camino, la locura, los eventos, los conciertos, muchos sitios que hemos vivido juntos, frutos de nuestros sentidos, hubo momentos que marcaron todo desde el inicio. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.